Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gira de trabajo por Zacatecas, en la que sostuvo diálogo con la comunidad de los hospitales rurales de Río Grande, Tlaltenango, Villanueva y Concepción del Oro, para atender las necesidades de las unidades pertenecientes al programa IMSS-Bienestar. Aseguró que trabajará en el fortalecimiento de las principales demandas de este sector, garantizar el medicamento, homologar los sueldos, principalmente de quienes se encuentran en municipios y comunidades retiradas, dirigir recursos para abrir más oportunidades en escuelas para la formación de médicos y enfermeras, así como regularizar la situación laboral de todos los trabajadores de la salud. Estamos recorriendo los hospitales del programa IMSS-Bienestar. Conozco este programa desde su nacimiento. Que no falten las medicinas, porque hay escasez de medicamentos. Señaló que los programas de prevención para la salud están enfocados a evitar embarazos en adolescentes, erradicar la violencia, las adicciones y la obesidad. Además, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, agregó que se buscará retomar los valores y humanizar el trato con la ciudadanía. La atención médica es fundamental, pero también lo es la acción comunitaria, porque de no hacerlo así, de no seguir teniendo médicos, familiares, voluntarios, gente que está en las comunidades, en las brigadas, en los lives, escuchando y podiendo hacer mejor el trabajo de los doctores y las enfermeras. Entonces, quizá este programa hubiera tenido el destino de muchos otros que fracasaron. El gobernador Alejandro Tello, quien acompañó al presidente durante los tres días de actividades en Zacatecas, aseguró que el aumento al presupuesto para salud de 80 mil millones de pesos a nivel nacional el próximo año ayudará a solucionar varios problemas, como la falta de atención médica en zonas de difícil acceso, ya que solo en el estado, el 60% de la población no cuenta con seguro social. Además, solicitó el apoyo en temas de infraestructura y equipamiento de los centros de salud de la entidad. Es muy alentadora para nosotros, pues nos habla de su interés por mantener el vínculo con Zacatecas y reprenda su compromiso de generar las sinergias que se requieren para promover el bienestar de nuestra población. Zacatecas es un estado preponderantemente rural, de ahí la importancia de continuar fortaleciendo los hospitales cuya vocación se enfoca en atender precisamente a esta población. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.